Hola amigos, miren bueno ya aquí terminamos el pollo relleno Aquí como verán ya lo saqué, quedó bien jugoso No nos quedó seco o algo así, está bien jugoso nuestro pollo Y aquí yo ya lo adorné, mirenlo aquí Le puse el resto de la carne molida Las papas que ya están bien cocinadas Y aquí lo adorné con unas rodajas de piña, manzana Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video